Saludos, bienvenidos a mis redes sociales, gracias por sintonizarme en mis canales. ¿Qué tal este personaje? El señor Martinoli. Se viene abajo ya el canal del señor Garay. Ay, si no mames, bájate, cabrón. ¿Cómo estás? Bien, señor Garay, ¿y usted cómo está? Cruzando la vida, echando desmadre, disfrutando. Estamos bien, estamos bien, bien, eh. Cruzando con mis hijas y disfrutando de la vida, esperando ya poder irme de vacaciones, ya me tocan mis fechas. ¿Ya te tocan? Sí, ya, nomás salen las niñas de la escuela y me gustan los días de vacaciones. Vámonos, fabuloso, fabuloso. Señor Martinoli, ¿se va usted al Mundial? ¿Es tu séptimo Mundial? Séptimo Mundial, sí. ¡Guau, qué maravilla, qué joya! Fabuloso, te felicito. Antes de platicar de la selección y lo que viene en el Mundial, yo conozco a Cristian Martinoli, por eso le hago esta pregunta. Sé que eres un hombre sensible, sé que eres un hombre agradecido y quiero que lo escuche la gente. ¿A quién le das gracias? Siete Mundiales. ¿Quién te dio la mano? ¿Quién te dijo ven? ¿Quién te dijo siéntate aquí? ¿Quién te dio un cue? ¿Quién? Pues mira, yo le tengo que ser agradecido primero a mi madre, que fue la que me inculcó el estudio, porque yo quería jugar fútbol y me dijo, bueno, tú haz lo que quieras, güey, pero... No juegas a esa madre. Sí juegas a esa madre, porque al final ya se casó con un futbolista, no le fue bien, que es mi padre. Y este, me dijo, pero aquí vas a estudiar, bueno, y ya siendo maestra, me dijo, aquí me termino de universidad, y le dije, bueno, pues si no soy futbolista en su momento, veo que no tengo chances de llegar, ¿qué puedo estudiar para seguir como narrador? Se me dice, pues estudia periodismo, comunicación, pero aquí estudias. Entonces a mi madre, a mis tías, a sus hermanas, que siempre me ayudaron, a mi abuela, que siempre me ayudaron en cosas de la escuela y de las tareas, y de que me inculcaron una educación en el día a día. Y laboralmente hablando, pues bueno, no puedo olvidar a Tonatiuh Bravo, que me dio oportunidad de transmitir partidos en Toluca, en la radio, y aprendí muchas cosas al lado de él. Tonatiuh Bravo. Tonatiuh Bravo. A... al señor Durán, que me recibió en el Sol de Toluca, para que yo, sin ningún tipo de experiencia ni nada, una vez que dejé de entrenar en la reserva del Toluca, el otro día, dije, bueno, pues voy a estudiar en la universidad y voy a entrar a trabajar ya un periódico. Fui al Sol de Toluca, le dije, pues yo soy fulano, no tengo ni idea de esto, pero me gusta y quiero estudiar. Y me dijo... ¿Te dio chance? Me dio chance y yo escribía todos los lunes tres líneas sobre lo que había pasado con la reserva, que antes era la tercera división del Toluca, y con los jugadores con los que yo había participado. Entonces el señor Durán me dio chance y le tengo agradecimiento eterno a él. Le tengo agradecimiento, por supuesto, al señor Jaramillo, porque él me permitió entrar a la TV Azteca. A Luis Manuel Jaramillo. A Luis Manuel Jaramillo, que él trabajaba en la radio en Toluca, era competencia de Tonatiuh. Y bueno, yo sabía que algún día le iba a ir a pedir una oportunidad a él, era de hacer mi contacto para entrar a la TV Azteca, que es donde yo quería trabajar. A Lauro Alvarado, que fue el director de la Escuela Raúl del Campo Junior, porque él fue el que me mandó a TV Morelense a narrar Zacatepec Brujos de San Francisco del Rincón. Me mandó con Guillermo Celis, que transmite partidos de béisbol desde hace muchos años en ESPN. Ah, ¿el de ESPN? En ESPN. Ah, claro, un gran voz, ¿eh? Así es. Y Lalo Luna, que es narrador de Televisa y él es de Cuernavaca, y él transmitía ya partidos ahí. Yo fui a transmitir medio tiempo de uno de esos juegos y un par más ahí en Zacatepec. Eso me lo consiguió el señor Lauro Alvarado. Al Che Ventura, porque fue el que me consiguió estar con el señor Jaime Silber. Que paz descanse. Descanse en paz el Che Ventura. Siempre fue muy amable conmigo. Y un dientoluca, yo ya transmitía partidos en la radio y me dijo, pues ya no puedo seguir con este trabajo de freelance, me están absorbiendo mucho en mi chamba. Te presento al señor Jaime Silber. Él es un camarógrafo para distintas cadenas de habla hispana en los Estados Unidos y quiero que tú seas mi sucesor aquí y seas el reportero. Y bueno, pues con el señor Jaime Silber también estoy muy agradecido porque aprendí casi la mayoría de las cosas que conseguí antes de poder entrar a una empresa tan grande como TV Azteca fueron con el señor Silber. Viajé por toda la república, viajé incluso por afuera del país, viajé a una Copa América, viajé a una Copa del Mundo y también incluso alguna ocasión me dijo, oye, tengo una chamba para Caracol. Yo quería ir a preguntar en Santa Mónica Boulevard, número 10.000, en Fox Sports, si tenían chance en Los Ángeles de que me dieran trabajo cuando yo ya me había cansado un poco de que no me iba bien en México en términos incluso hasta económicos. Y me dijo, bueno, voy a ir a Los Ángeles, tengo una chamba con Caracol de Colombia. Le digo, ok, me dice, ¿quieres venir conmigo? Le digo, sí, sí, año 97. Le digo, ¿de qué se trata? Febrero por ahí. Me dice, es la entrega del Oscar. Le dije, ok, ¿qué hay que hacer? Dice, pues vas a tener que venir a jalar los cables. Le dije, no tengo problema, va. Y fui, fui con él y entonces yo estaba de traje ahí en el Shrine Auditorium, ahí de la Universidad del Sur de California. ¡Qué rara onda! Viendo pasar al señor DiCaprio y a la señora Winslet porque premiaron a Titanic. ¡Qué experiencia, güey! Yo tengo la edad de DiCaprio, entonces yo veía a ti y decía, mira, pinche DiCaprio, qué bien le va, güey. Y yo aquí, ¿no? O sea, yo aquí, yo aquí con el cable. Y esto, ¿y qué quiero ser comentarista? Y mira, pero bueno, pues me la estoy rifando. O sea, me la jugué con todo. Cristian Martinoli jaló cables en una entrega del Oscar. Ey, la de Titanic. La de Titanic. La de Titanic, sí. ¡Wow! Y no sabes, la modelo colombiana que fue Miss Colombia, no sé, era la reportera, no sabes lo que era. Era una cosa... Espectacular. Impresionante de mujer. Y ella entrevistaba a todo. Entonces, pues, el señor Silber y yo seguíamos y yo andamos y cruce y tal. Estuvo divertido. Entonces, al señor Jaime Silber también. Y, pues, por supuesto, a José Ramón Fernández, ¿no? A José Ramón. A José Ramón. Sí, José Ramón. A ver, tú sabes bien, Enrique, sobre todo en fútbol, tú veías los viernes el rol en la puerta de cristal de la oficina de José Ramón, donde estaba Emita, y todos estaban palomeadas por él. O sea, si tú entrabas ahí, la firma final era de José Ramón. O sea, Ramón revisaba lo último y a veces ponía con su propia... Que tiene una caligrafía muy... Muy particular. Muy particular y es bastante agradable, muy fina. Y me acuerdo, como si fuera hoy, cada vez que yo veía a Martín, él decía, güey, puta. Porque al final de cuentas también estoy y también es... Güey, gano dinero. Gana, sí. Porque en esa época... El que narraba, cobraba. Si no hacías nada, pues yo iba a diario y yo podía estar en cero pesos a la quincena, güey. Un genio, José Ramón. Y... Te tenía diario y te pagaba el fin de semana. Era chingón. Era chingón. Llego era chingón. Hablemos entonces, al conocer tus orígenes y la gente que te dio la mano, hablemos del Mundial, Cristian. A ver, a ver. Este programa está al aire, muy cerca del arranque del Mundial. Venga. Lo estamos grabando semanas antes. A ver, yo no sé si hoy ya está el chicharito, no está el chicharito. Cristian, chicharito sí o chicharito no. México es distinto y le va a ganar a Argentina. A ver, Cristian. A ver. Argentina no ha podido ganar el Mundial con Messi y Portugal con Cristiano Ronaldo, güey. Qué buena, Ánalo. Claro, punto. Se acabó la fiesta. Se acabó, gracias. No hay selecciones de un solo jugador o de una superestrella o de un güey que tú consideras dentro de tu media es un diferenciador. No le ha pasado a grandes selecciones, excepto el 86 con Maradona. De lo demás, es muy complejo que tú con un superdotado, estrella icónica del mundo y de todos los tiempos puedas hacer algo distinto. Hoy es muy complejo. Por supuesto que Hernández no podemos descartar porque al final es un tipo que tiene una trayectoria importante, ha jugado mucho tiempo en Europa, tiene una, insisto, una cantidad de goles descomunales. De los delanteros en el mundo de los que mejor se mueven en los últimos 20 metros es él. Su tema, desde mi punto de vista, y yo siempre he sido un detractor importante de su condición técnica, si este muchacho hubiera tenido un poco más de disciplina técnica y fundamentos. Fundamentos, Cristian. Con los movimientos que él hacía. Se mete los goles de cachetazo, con el hombro, con el trasero. Él hacía lo que Hugo en movimientos. Hugo siempre aparecía solo y hacía tac, tac. Solamente que Hugo Sánchez tenía una técnica de pegada con derecha, con izquierda, la bajada con el pecho chilena. Y una que otra vez chilenas, espectacular. De vez en cuando se las tiraba palomí. Estoy de acuerdo. Hernández es mucho más arrebatado en todo aspecto. Es un tipo más acelerado. Pero bueno, pues eso lo ha llevado también a conseguir cosas importantes. Yo no soy un fanático ni cerca de él. Pero bueno, pues si lo quieren llevar, es que lo lleven. La situación es que la selección mexicana en los últimos meses, el gran problema, por supuesto que está determinado de que no hay gol. Pero no solamente es porque el delantero esté fallando todas las opciones, sino porque al delantero que juega en su momento... Hay que ponerle el balón. Le ponen dos perros por partido. Si no vienes por lo menos en un 50% eres un petardo. Porque no metiste una de las dos que te dieron. No te cuento. Si te ponen una y no la metes, pues eres un muerto. Es lo que la mayoría va a pensar. Tú has visto mucho fútbol, Cristian. Yo estoy más viejo que tú y por eso he visto un poco más. Yo presagio un mundial muy difícil para México. Se ve complejo, sí. Se ve muy complejo, Cristian. Sumamente complejo. Yo creo que va a ser un mundial de tres partidos, ni siquiera de cuatro. Ojalá me equivoque. El peor de los casos, y vaya nomás de lo que te voy a decir, el peor de los casos ya no es pensar en el quinto partido. El peor escenario de todos es que México y el mundial lo acaben dos juegos. Sí. Que el tercero ya ni exista, güey. Sí. Que el juego contra Arabia, siendo de pleno mundial, no le interesa nada. Porque, Cristian, si México arranca mal con Polonia, ese es el tema, Argentina, con el colmillo que tiene y el ritmo que trae, nos va a hacer pedazos. Difícilmente le vas a agonar. O sea, digamos, Argentina en un partido de mundial... Es muy... Sabe jugar, güey. Yo considero que, si sabe que hay una necesidad del rival... Exacto. Va a jugar con la necesidad. Sí. Tú llegas contra Argentina urgido de ganar porque perdiste el anterior. Sí. Argentina te va a decir, véngase, véngase... Así es. Va a meter cinco. Sí, no sé si cinco, pero te va a complicar mucho y ese es un tema no menor. A ver, Cristian, aquí una pausa. Yo revisé esto antes de hablar. ¿Por qué en México decimos que le jugamos bien a Brasil y bien a Argentina? Con Argentina tenemos tres partidos de mundial, tres derrotas. Sí, se le juega... Yo creo que se le juega... Y este no es un amistoso, ni es de la Copa de Oro, ni es de... Desde la emotividad, se le juega mejor. Pero, a ver, a Argentina no le ganas desde el 2004 con el gol de... en Perú, Copa América del 2004, con el gol de Ramoncito uno a cero, a Bondancieri. Sí, sí, sí. Desde el 2004, güey. 18 años. No es que de pronto digas, no, güey, Argentina... No, no. A Argentina no le ganas desde el 2004. A Brasil, desde esas fechas para acá, le das buenos partidos en distintas categorías. En categorías, Cristian, pero el mundial también lo chequeé. Son cinco partidos, un empatado y cuatro perdidos. ¿De dónde le jugamos bien a Brasil en el mundial? El empate fue un... Y fue una cosa... un mirado de todos los dioses porque ese partido tenía que terminar por lo más 4 a cero. Sí. Pero Ochoa estuvo en el momento cumbre de su trayectoria y de su carrera, ¿no? Entonces, vamos... Pinta mal. Mira, pinta mal, pero al final de cuentas todo, para mí, todo está puesto en el juego de Polonia. Polonia. El juego con Polonia es... Básico México llega a perder el juego contra Polonia y agárrate, güey, porque esto puede ser una hecatombe tristísima. Se va el presidente de la federación, se van todos. O sea, aquí no es nomás se va Martino y que corran... No, no. Que ya sabes, pinche argentino. Sí, no, no, no. Acá, güey, se van todos. El partido contra Polonia dictamina muchas cosas del futuro a mediano plazo del fútbol mexicano desde mi punto de vista en cuanto a su organización. Claro, para mucha gente sería bueno que quizá contra Polonia ya pierdan y que se acabe esta como, digamos, medianía en la que siempre se ha estacionado el fútbol mexicano en donde no hay ascenso y descenso, en donde se cambia de sede constantemente, en donde tienes a los extranjeros en un campo de fútbol. Entonces, en donde no puedes generar una competencia, en donde tienes 70 partidos moleros en Estados Unidos y no te importa nada, en donde no vas a Copa América, en donde no tienes Copa Libertadores, en donde solamente estás pensando en hacer negocio con Estados Unidos. Exacto. Entonces, lo ideal es que lo que iba a pasar para Brasil, que fue no calificar el Mundial y que te calificaras todos los Unidos a la reclasificación en Nueva Zelanda, ahí pudo haber sido un antes y un después del fútbol mexicano. Pero como eso no ha sucedido, la maquinaria sigue, se mantiene. Entonces, ya estás en el Mundial, el proyecto de Martino empezó muy bien en los primeros dos años, llegó la pandemia y como con la pandemia el equipo se vino para abajo y hoy no se encuentra. No quiere decir que el Mundial en automático vaya a ser un desastre, pero no hay mucho fundamento hoy como para tener ciertas esperanzas. A mí me gustan un par de jugadores, me gusta mucho Edson Álvarez, pero Edson Álvarez cuando no está resguardado en el medio campo de contención, termina con amarilla todos los amistosos. No te cuento una Copa del Mundo, una Copa del Mundo tú metes una patada de las que meten los amistosos él y lo echan al minuto 34. Ese es el problema. Entonces, Jiménez no está bien desde que tuvo su accidente. Desde el accidente, claro. O la agresión, como la quieran ver. Dime quién anda bien. Hoy en día no. No anda bien. Mira, Diego Lainez viene de regreso. Diego Lainez y el Chucky están en una buena oferta de MLS de volver al continente. Sí, sí, bueno, ya regresó Araujo que era un jugador que venía más o menos con una trayectoria digna. Es un defensa central, no tiene mucha luminaria y tal, pero jugaba bastante en el Celta de Vigo y se ha preferido regresar al fútbol de México porque quizá él cumplía con lo que le deseaba personalmente y ahora desea, pues, no sé si terminar su carrera en un equipo de la magnitud de la América con todo lo que eso representa hasta en constinciones económicas, pero el tema es Polonia. Yo considero que México tiene que centrarse en ese juego de antemano. Si México llega a empatar, hay muchas chances de que México pueda avanzar. Ahora, Polonia acaba de perder, bueno, acaba, para cuando grabamos esto, un 6-1 con Bélgica. Así es. Claro, es Bélgica, ¿verdad? Así es. Es el 2 del mundo, un candidato a ganar el Mundial. A lo mejor Bélgica es el Croacia de hace cuatro años. Así es. A lo mejor. Pero bueno, perdió 6-1 y jugó Lewandowski. Sí, jugó Lewandowski. Entonces, tampoco es inganable el juego. No, 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 es un partido parejo. Yo creo que es bastante parejo el juego, en donde México... ¿Tiene algo más Polonia? Bueno, tiene el portero Chesney, que juega en la Juventus. O sea, las dos áreas las domina muy bien y tiene su mejor... O sea, meter y que no les metan está dominado. Las dos áreas las tiene. Su defensa no es tan buena, en pelota parada sí, o sea, son muy altos, pero no tienen mucha velocidad. Sus recorridos defensivos son un poco más lentos de la explosividad que podría tener México y la ligereza de algunos jugadores. Por arriba es medio complejo y en el medio campo tienen a medio volante que puede llegar como media punta y el Insky que juega con el Chucky en el Nápoles, que es un jugador titular del Nápoles. Tiene tres jugadores de alto... O sea, tiene dos que son top y tiene un jugador de muy buen nivel. México top mundial no tiene, pero puede tener cuatro jugadores de buen nivel. Yo consideraría que Lozano es uno, Corona es otro, Edson Álvarez es otro y en otras oportunidades y otras ocasiones yo hubiera puesto a Herrera, Héctor Miguel. Pero creo que Héctor Miguel la cadencia con la que ha jugado el último año en selección no ha sido buena y su viaje para los Estados Unidos a Houston desde mi punto de vista no creo que esto le ayude mucho como para que venga en una condición verdaderamente... Sí, sí, que venga top de nivel. Y impensada para una Copa del Mundo pero son titulares los cuatro que mencioné. Jiménez ya no lo pongo porque Jiménez hoy no tiene gol, tiene desconfianza, le ha pasado un... estuvo a punto de que nos hiciera una tragedia terrible entonces este... Qué tristeza. Fue una tristeza. En su mejor momento. En su mejor momento. A ver a Cristian, quiero llevar esta charla a este lado. En mi opinión, y siempre lo escribo y lo digo, el gran fracaso del fútbol mexicano es la generación de futbolistas, Cristian. No tenemos futbolistas elite. A ver, tú ves la Champions, somos espectadores. ¿Cuándo tenemos un mexicano en la Champions jugando? ¿Cuándo tenemos un mexicano protagonista en un equipo grande? El tema que puede haber algunos que jueguen pero protagonistas, sí, que todo el mundo diga veo el juego por él, pues bueno, desde Hugo... Porque con Rafa, Rafa Márquez formó parte de un equipo verdaderamente descomunal y él no hacía ningún tipo de desperfecto, o sea, formaba una fiesta esencial en la parte de atrás, pero no dejaba de ser un defensa central dentro de un enorme club. No era como que, digamos, no es el... Era el bastión defensivo de un equipo mediano en donde él, con sus actuaciones memorables, llevó al equipo hacia allá. No era el caudillo. Era un buen complemento en un gran equipo. Era un complemento muy bueno, en un equipo excepcional. En un equipo que pocas veces vamos a ver un equipo así. Y es que, Cristian, cuando no generas grandes jugadores, entonces te vas a argumentos como que somos 11 contra 11 y no nos vamos a cargar. Cristian, los grandes jugadores hacen los grandes equipos. Es correcto. Apelas a la fe. Claro. El grito este del sí se puede es una cosa, desde mi particular punto de vista, extremadamente derrotista, porque cuando se grita el sí se puede es porque la cosa está de la chingada. Sin duda. Es trato de alentarte porque veo que no puedes, pero te estoy diciendo que a ver si sí puedes. Yo lo veo así, pero bueno, mucha gente lo ve como un grito de... Yo no lo veo así. Yo tampoco lo veo. Yo siempre soy mucho más del lado negativo, pero es una cuestión personal, no quiere decir que yo esté en lo correcto, pero desde mi particular punto de vista, cuando tú te apegas a la fe y... Y si nos... Si se enganchan... ¿Sabes cuántas veces me dijeron de Giovanni dos Santos? Es que el día que se enganche... Le digo, güey, pues lo estamos esperando a que se enganche. Por eso quería de Giovanni una te pido, una tantas veces, te pedí una y fue el día que se enganchó y luego lo sacaron. O sea, el día que se enganchó lo sacaron. Sí, sí. Fue tu partido. Entonces, ese tipo como de juego que pareciera una broma o burla es un juego de algo que uno viene pensando desde hace tiempo. Tantas veces me dijeron que Giovanni dos Santos se tenía que enganchar y el día que se enganche va a ser la diferencia. Pues lo estábamos esperando y el día que se enganchó ya terminó la historia como sabemos. Cuando te apegas a la fe solamente por una cuestión deportiva estamos jodidos. Estamos jodidos. Sobre todo porque pensamos que el único equipo que se prepara para ir al Mundial es México. No mames. Sí. Yo siempre he dicho que los Mundiales son como la economía mundial. Hay potencias, hay algunas potencias emergentes que a veces y luego pum y hay subdesarrollo. Sí, sí, sí. Entonces en el fútbol es lo mismo. El Mundial lo hacen para todo el mundo pero para que lo ganen siempre los mismos que son las pinches potencias. Incluso potencias emergentes como Bélgica que tienen a veces mejor equipo que Alemania no desarrollan porque no tienen el expertise las sensaciones la mentalidad. La maña porque hay que saber jugar un Mundial. Por supuesto. Es otra cosa. No puedes arrancar a máxima cuando hay que aguantar un mes. Mira, Italia cuando iba ¿no? Ya ni va. Qué pena. Una pena. Las primeras rondas siempre eran como de güey. Sí, sí. Bueno, Francia en el Mundial de Alemania Francia el tercer partido me acuerdo porque José Ramón mandó el partido de Francia todo. Francia tenía que ganarle a todo si no quedaba fuera del Mundial en el tercer partido. Y ahí empezó y luego le ganó a España con un Zidane y a Brasil y a Portugal y no le ganó a Italia porque Materazzi se metió con la hermana de Zidane. Porque ese partido lo iba a ganar Francia. Estaba todo puesto el diseño del juego metió el cabecito a este güey y se fue a uno de los penales. O sea, Italia se fue a penales contra 10 de Francia. Que no nos olvidemos por supuesto son campeones están todos pero a lo que me refiero es esa Francia estuvo a nada de quedar fuera en un Mundial porque en muchas ocasiones no arrancan tan fuerte. Ahí es donde también viene un poco la esperanza de ¿y si Argentina no arranca tan fuerte? Porque habrá que ver cómo arranca Argentina contra Arabia uno pensaría que el partido lo tiene que ver en Argentina. Igual gana 1 a 0. Igual es 1 a 0. Acuérdate que la Argentina Camerún que fue a Italia en el 90 lo perdió 1 a 0 y que lo pierde con el gol de Villi. Exactamente. Y en el 82 perdió 1 a 0 contra Bélgica en la inauguración del Mundial. O sea, es decir, y Argentina tiene ese tipo de deslices a veces. A veces. Habrá que ver. Es un equipo que lleva muchos partidos sin perder. Claro, y que sabe jugar este tipo de torneos. Pero ahora Cristian, a ver, ¿por qué el fútbol mexicano no genera? Yo reviso la lista. Cristian, en la selección mexicana participan 5 o 6 equipos. Sí. Tienes 12 equipos que no meten a un maldito jugador nunca. Te voy a dar un dato y que nos va a doler porque lo vivimos muy de cerca. Dime si estoy mal. Monarcas Morelia. En su tiempo en la primera división que fueron 18 años como monarcas generó dos jugadores de selección mexicana. Elías Hernández y Moy Muñoz. Sí, y no sé si te acuerdas Emilio Mora. Ah, habrá sido tres. ¿Qué hay? Ok. ¿En 18 años? No, no, es que no. ¿Cómo se llama un proyecto deportivo que en 18 años genera tres jugadores complementarios? Lo que pasa es que los proyectos deportivos de los clubes en México con base en el diseño del campeonato, que es decir, la liguilla, el proyecto deportivo es calificamos y con eso estamos bien. Entonces, si tú entras entre los ocho o ahora dentro de los doce, vas justificando proyectos deportivos porque en la liguilla luego pues igual tienes un golpe de suerte o vienes muy enganchado. Acuérdate que en México como cierras el campeonato, el que cierra mejor es más peligroso que el que terminó más arriba en muchas ocasiones. Correcto. Entonces, es un círculo vicioso que te genera conformismo total. Es decir, estamos aquí para calificar paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Hay que calificar. Lo demás, tú piensas que los equipos de México tienen una... Yo no creo que el equipo... A ver, hay 18 equipos en primera edición. Yo no sé cuántos equipos tengan en sus estatutos u objetivos de cada año tener jugadores en selección. O generar, Cristian. Yo creo que no lo... Es que yo creo que lo tengan. Ni siquiera planeado. Pero ¿no te parece una contradicción de mundo? A mí me parece una contradicción de mundo porque entre más jugadores yo generé, menos dinero gasto para comprar güeyes que luego es una apuesta que no sé si me van a funcionar. A ver... Yo desde ese punto lo veo, desde una cuestión económica. Pero claro, para generar jugadores necesitas una cantera importante que estén bien pagados los entrenadores, que el entrenador esté motivado para no querer ser entrenador de primera. Pero si no hace el Atlas no me digas que no lo puede hacer. Vámonos con los de Monterrey. Tigres y Rayados no generan nada. Es que tienen un formato de... Hoy Rayados tiene la selección. Hector Moreno lo hizo Pumas. Pizarro lo hizo Chivas. Hay un chico Romo. Lo hizo Pachuca. Lo hizo Pachuca. Rayados no generan nada. No, es que no te va a generar. Ni tienes. Es que no te generan porque su... A ver, tú eres joven. Supongamos que tú tienes 16 años y vives en Monterrey y juegas bien chingón al fútbol. Yo si tú eres joven 16 años en Monterrey y no te quieres ir muy lejos de tu casa, vete al Santos, güey. Porque en Monterrey bajo el formato del plan económico que tienen diseñado los clubes de Monterrey desde hace más de 20 años en donde es... Yo gasto lo que sea con tal de traer a los mejores jugadores de la liga y traer a los prospectos más importantes de Ecuador, de Colombia, donde los tienen casi todos apalabrados y traer un bombazo de Argentina y tal. Tú le estás coartando automáticamente la posibilidad a cualquier güey de 15, 16 años que tenga sueños de primera división a menos que seas un súper dotado. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Corona? Corona en el Monterrey, el Tecatito, terminó siendo ese... Salió de... Él salió de la Copa Coca-Cola y de ahí salió y surgió en el Monterrey y se fue por muy poco tiempo y se fue a Europa, a Portugal. Pero son muy poquitos. Pero Cristian, frente a dos potencias que no generan nada. Es que ellos lo que quieren es ganar campeonato nada más. Y así no generan... Pero está cañón. Yo me sentiría mal ser el director deportivo de Tigres o Rayados. Oye, el momento en el que el Piojo mete nueve extranjeros contra el Atlas, qué vergüenza. Pues mira, yo te digo una cosa. Yo no sé si están tan... tan tristes. Esos están tristes de no ser campeones porque la única forma cuando tú generas tanto dinero o más bien gastas tanto dinero en una plantilla es la única manera para que Monterrey y Tigres hoy sean noticia es... Hay dos. Una, la positiva es porque fueron campeones y es algo que entra en la normalidad. Y la otra, que es la que siempre va a pasar es fracaso porque no fuiste campeón. Sí, claro. Con lo que tú gastas tienes que ser campeón cada año. El problema es que su formato es ese. Los equipos de Monterrey estuvieron tan alejados de la gloria deportiva durante décadas. Tú lo sabes mejor que yo. Con Milón tuvieron unos años buenos en los 80 Tigres y el Monterrey con el señor Paco Avilán también tuvo en el 85, 86 por ahí con Gueldini, con Becerra, con Guama Contreras y con el Abuelo Cruz tuvieron... Pero Monterrey y Tigres históricamente en el fútbol mexicano no te digo que eran equipos de acompañamiento pero no eran equipos constantemente protagónicos en la tabla general. Correcto, correcto. No lo eran. Tuvieron sus momentos muy escuetos. Hay que recordar que Tigres incluso ya metido en el formato de empezamos a meter plata se fue al descenso y jugó en la segunda división del fútbol mexicano con Ubaldi y con Bucetich como entrenador y tal. Ya con el... Con Sibol ya con ese formato de meterle dinero esto tiene más... Ya tiene 25 años que tienen así ese meterle, meterle, meterle. Pero Cristian entonces el fútbol mexicano está jodido. Nadie le entra a ser jugadores. Mira... Es el América, el Atlas... El Pachuca. El Pachuca. Sí, porque ni Pumas. Y allá Pumas, ¿no? Entonces tienes una selección mexicana... Toluca tampoco. Toluca... Toluca se autoabastecía durante muchos años porque tenía escuela en Guadalajara y en la Ciudad de México en el Deportivo Oceanía y de ahí salieron por ejemplo Tignoco, Ayala, Alfaro, Carmona, El Flaco Macías, Abundis... Una generación respetable. No, no. Han tenido jugadores. Lo que sucede es que como juegan en el Toluca no tienen ese tema mediático y tampoco es que de pronto van a otro club y la recontrarrompen o van a la selección. Yo me acuerdo cuando estuvieron en la selección los jugadores del Toluca incluso los que no eran generados por el Toluca pero que la estaban rompiendo en el Toluca como Ruiz y Rangel que fueron generados en el Cruz Azul. ¿Te acordarás? Bueno, creo que Rangel creo que algo en San Luis pero que fueron debutados en Primera División o que fueron importantes en su momento en Cruz Azul y que los compró el Toluca con ojitos mesa eran los dos mediocampistas más importantes del fútbol de México. En Inglaterra, en Derby yo fui a ese partido se comieron cuatro o tres en el primer tiempo no tocaron la pelota. Entonces a veces los mejores jugadores del Campeonato Mexicano cuando los trasladas al torneo internacional o a un nivel superior pues te pasaba Scholes te pasaba Gerard y te pasaba Beckham y no los ves, güey. Sí, sí, sí. Entonces ¿te acuerdas que mucho tiempo dijimos al futbolista mexicano al fútbol mexicano le falta la exportación? Sí. Porque antes nada más había tres. Sí, 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 sí. No, se iba Luis y luego ya regresaba y luego fue otro y volvió y así. Cuando empezaron a ir tampoco es que vayan 70 jugadores pero fueron 10 o 15 pensamos que ese era el punto de inflexión para que el fútbol mexicano se desarrollara a nivel internacional. La generación de oro. El problema fue que no nos acordamos y no pensamos en este pequeño detalle que de esos 15 por lo menos que 13 jugaran. Marco Fabián acabó jugando con el Eintracht de Frankfurt siendo campeón de la Pokal contra el Bayern Múnich en el estadio de Berlín y entonces ahí ya nadie se acordaba que Kovac era racista y el ojete con los mexicanos pero nada más vemos lo que nos conviene ese es el problema acá escuchamos lo que queremos escuchar y vemos lo que queremos ver. No vemos todo siempre o sea automáticamente no juega ah es que estos sujetos son unos xenofóbicos y racistas y asquerosos cuando de pronto en el equipo hay un güey de Angola y otro de Togo y otro güey de Perú en Europa güey esos tipos de clubes xenofóbicos no son no es lo menos eso no existe no existe el odio al foráneo y no este güey no juega porque es mexicano ahora resulta que como pues que México ¿qué les hizo? por supuesto que no tiene nada que ver es una cuestión de que en el día a día tú no te ganas el lugar hay una frase muy buena que dice el fin de semana juegan los que en la semana se ganaron su lugar así es y se acabó Paco Memo se fue a Francia arriesgó hasta dinero no tanto como el que la gente pensaba porque no ganaba tan mal pero de todas formas arriesgó ganaba más en el América estaba más con se fue quizá al peor equipo de las cinco ligas más importantes de primera división de Europa que era la Yaccio lo peloteaban todos los pinches fines de semana como si fueran o sea parecían frontones Paco Memo generó como un portero de equipo chico lo que pasa cuando juega por ejemplo México contra Martínica ¿quién es el mejor jugador de Martínica? el portero claro ¿por qué? porque le llevan diez veces a taja siete y le meten tres y entonces el partido termina tres a cero no mames pero ¿y el portero? ¡meche Dios! bueno en la Yaccio pasó lo mismo con Paco Memo hubo un partido muy bueno contra el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes que fue destacado empatar fue muy llamativo los demás partidos siempre era el portero más goleado de la liga en Francia incluso en la de España cuando anduvo en el Málaga en el Gran Aita se fue al descenso en dos ligas distintas tuvo lo mundial impresionante de Brasil en ese lapso siempre se habló de la cantidad de porristas porque en el medio mexicano tenemos cada día más porristas y cada día menos negativos analistas analistas esas líneas los demás son unos putos porristas también hay que decir pero bueno no lo ven así entonces cuando tú lo pones y dices Paco Memo Liverpool Madre Paco Memo Milan ah cabrón claro dices se lo voy a ataja cabrón tiene deficiencias desde que empezó en América te lo decía Rafa Puente portero consagrado no recorre la portería en disparos de más de 30 metros yo me acuerdo que Andrés Guardado adoraba tirarle de fuera del área le metía gol por intento lo dijo Rafa Puente en el millón del gol cuando sentó a Saja que anduvo muy bien y la rompió le decía Rafa pero no tiene recorrido se tira de donde está no recorre dos pasos para acá ni para allá no achica mucho para los disparos no sale bien por arriba tiene temor le preguntaron a Néstor Verderi entrenador de porteros de la América en ese entonces que jugó en Nese y tal y cabrón ¿por qué no le tiran centros? dos y no quiere más y dile que no entonces él empezó a condicionarse y se puso cómodo con sus ciertos vicios técnicos que no trató de mejorar porque abajo de los tres postes es una figura el güey tiene mucha reacción va bien hace así un chingo de pelotas pero en condiciones básicas porque tú dices tienes un gran mundial juegas en Europa hablas hasta francés ya deja el Milan y el Liverpool tú no crees que el Lyon el Olympique de Marsella el girondán de Burdeos lo pudieron haber agarrado y que no jugó en el último lugar ya llega tres años en la liga de Francia habla francés está adaptado ataja constantemente tú consideras que no hubo visoría extrema para decir ¿cuánto nos puede costar el que juega en el peor pinche equipo de Francia cuando lo traemos al Liverpool al Milan o al Olympique de Marsella lo que vieron es sus deficiencias claro en donde no puede competir correcto no en donde lo estudian bien y dicen cuidado por aquí porque le van a jugar ¿cuántos puntos tiene que completar un portero? ¿8? bueno hay 4 que no tienen ¿qué hacemos? ¿lo traemos? para el Milan no wey claro que no porque en el Milan y en el Liverpool y en esos equipos los porteros tienen que salvar partidos porque les van a llegar 3 veces por partido no 15 wey Cristian ¿por qué fantaseamos tanto? ¿por qué fantaseamos? hace poco te catito al Chelsea al Chelsea no, no la Juve quiere a Cristiano y a Raúl en punta pero a Raúl no lo venden ¿por qué fantaseamos con eso? que es una mentira Cristiano bueno hoy en día se fantasea mucho porque hay cada día más oportunidad de tener cada uno pues su propio medio ah claro hoy estoy en tu medio claro pues tú aquí puedes decir lo que se te canta en los huevos es la verdad entonces yo digo ¿no? por ejemplo así que le dices un día vi a Lozano al Chucky una foto en Instagram ¿no? entonces no me abrió todo pero veía ahí y decía es un hecho y el escudo este del creo que el Manchester no sé cuál o del Real Madrid mocos hago así es un hecho el interés del Real Madrid es pura mamada es todo humo es fuente de los deseos siempre ya ponen ahora ¿cuál es tu fuente? la de los deseos porque no hay una fuente clara ni felidigna a ver esto se llenó de de fanáticos al micrófono de mucha gente que le gusta el deporte pero que le gana la pasión por el tratar de querer ver las cosas de mejor forma es decir ante la ante la falta de grandes estrellas que tenemos en el deporte nacional en general por la falta de apoyo porque todo se va a ciertos lugares porque se lo chingan los políticos porque no tenemos canchas adecuadas porque no tenemos preparación adecuada porque no hay entrenadores porque no hay un proyecto por mil cosas ante un país tan grande tan generoso con tantas cosas como es México con tantos habitantes el que no tengamos deportistas de alto rendimiento en distintas disciplinas nos nos tiene tan mal güey tan necesitados que por ejemplo hoy que un Checo Pérez ande bien eso es lo mejor que le puede pasar a cierta parte del periodismo deportivo y a la afición la fórmula 1 viene y se tiran de la pero güey de los techos para ir nunca en tu pinche vida has visto un coche no entiendes una chingada ves el coche que pasa ves una línea güey que pasa pero estás ahí porque quieres ver que el pinche Checo gane porque tienes el sentimiento patriótico está padre eso pero por ejemplo hace momento no tenemos un top 100 del técnico no bueno 100 güey ya no te estoy diciendo un top 100 un top 10 güey 100 no ya no o sea entonces ya empezamos a rasguñar que también son mexicanos al mexicoamericano que es muy válido porque pues al final si tu papá o tu mamá es mexicana tú eres mexicano por nacimiento nada de naturalización ni las pelotas a mí luego me dicen pinche argentino de mierda güey tú dime lo que quieras pero al final de cuentas mi pinche pasaporte dice que soy mexicano por nacimiento porque mi madre es mexicana mi madre es mexicana sí punto yo hubiera nacido en Japón cabrón y así sería pinche japonés de mierda yo tendría mi pasaporte mexicano está bien nos podemos abrazar hacia esos atletas que no son generados desde el bastión mexicano del deporte puede ser desde el deporte estadounidense colegial puede ser desde hoy tenemos un campeón en el NBA así es es que es eso Juanito pero mucha gente no lo siente como tal pero pasa distinto cuando viene este muchacho Marcelo Marcelo Flores no ha debutado en la primera división de Inglaterra que por supuesto es mucho más difícil que haber debutado en la primera división de México pero bueno él está aspirando por Inglaterra no ha debutado y lo estamos viendo como la próxima esperanza del ídolo de multitudes que nos va a salvar los partidos porque no vemos que ojalá pudiéramos tener cuatro Marcelos que Marcelo no es un superdotado ni mucho menos pero si tenemos cuatro Marcelos será más fácil que entre cuatro Marcelos podamos llegar a un objetivo más cabrón que teniendo al Marcelo que soñamos que puede ser porque siempre estamos pensando como pasaba con Giovanni dos Santos estamos siempre pensando en lo que puede dar y no en lo que está dando que correcto siempre estamos soñando en lo que no es que güey a ver Giovanni nació y va a ser el nuevo Ronaldinho así nació Giovanni tiene sangre brasileña güey en automático ya su papá fue un jugador un jugador viste como se movía cuando conducía la boquita güey tiene dotes de crack mueve le pega se zangolotea la pisa está padrote pega de tres dedos por supuesto que dices güey claro yo me pongo en Giovanni dos Santos digo güey no mames yo me gustaría tener el cuerpo de Giovanni dos Santos y las condiciones de Giovanni dos Santos para jugar fútbol yo güey me hubiera gustado jugar como Giovanni luego dices ¿qué es lo que le falla entonces a Giovanni? la mentalidad no lo sé le falla la preparación no lo sé el desgano no lo sé güey la fiesta qué chingón le falla a Giovanni dos Santos para ser si él fuera brasileño con la exigencia que hay para tratar de ser seleccionado de Brasil seguramente Giovanni dos Santos no hubiera sido por supuesto no hubiera sido Romario pero cabrón podría haber sido un jugador de cinco puntos más arriba de lo que generalmente era con México para entender el fútbol mexicano hay que ver la carrera de Giovanni Giovanni es un ejemplo perfecto Giovanni tenía todo si podemos va a llegar si puede y mira como acaba Giovanni tenía todo absolutamente todo no sé si para ser un crack mundial pero para ser un gran jugador de fútbol un gran jugador y luego tú ves a ver yo no estoy demeritando a Giovanni porque tú ves su currículum tiene 150 partidos con la selección cuando no juega en ningún lado donde juega era en la selección yo me acuerdo que no jugaba en el Portsmouth no jugaba en el Garacastra y no jugaba en el Tottenham no jugaba en el Suchet y en México era titular y titular y decías pero cómo no te ganas la selección por tus actuaciones y acá qué pedo nunca juega entonces aquí lo solapaban perfecto usted es campeón del mundo infantil es campeón olímpico con la medalla de oro en Londres jugó tantas copas América jugó digo copas oro ganó no sé cuántas ganó esto fue en los mundiales de acá metió un gol en el mundial dices chingale güey y tú le están exigiendo sí claro porque a uno le hubiera gustado que Giovanni hubiera sido más figura porque él empezó su carrera en el Barcelona oye y a la par que Vela en el Arsenal así es entonces Vela otro caso Vela otro caso de talento desperdiciado porque ese sí que tenía talento y lo debe seguir teniendo pero pues algo pasó ahí que no juega sí él 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 tiene otro tipo de distracciones él tiene otro tipo de gustos es un tipo más escueto en sus formas no es pasional del juego ni mucho menos y le gusta el básquetbol sí sí que su pasión es la NBA se sabe que el güey es técnico y que le da y le sobra pero pues él demostró un rato en la Real Sociedad de San Sebastián y dijo ya estuvo bueno ya estuvo bueno sí sí hasta Arsene Wenger dijo que quizá una de sus grandes fallas no fue no haberle dado un poco más de tiempo a Vela que lo diga Arsene Wenger no es cualquier cosa porque le vea talento sí a ver Cristian otro tema que rapidito que quiero tocar contigo los mundiales sub 17 cuando México trasciende en un mundial y lo gana ahora sí ya está algo estamos haciendo bien y ahora ya la tenemos y resulta que no Cristian los mejores juveniles del mundo no juegan en mundial juvenil no los mejores juveniles ya están visoreados ya están en el Arsenal en el Tottenham en el Barça en el Madrid nunca van a los mundiales y los mundiales juveniles son negocio grande de la FIFA países como México ganar un mundial juvenil no te da los mejores juveniles del mundo de hecho ni siquiera es juvenil ese es infantil el juvenil es el sub 20 ese es el sub 17 son jugadores de 16 años es infantil corrijo infantil entonces porque hemos yo he escuchado a mí me gusta mucho la política escucho periodistas de política que me digas que le parece te estuviste metiendo ahí en esos lugares famosos oye y de repente escuchas a conductores de noticias que dicen algo estamos haciendo bien que ya ganamos mundiales es mentira Cristian no es que es que a ver México a ver México tiene potencial que eso no lo podemos olvidar claro claro si tú consigues cosas importantes con límite de edad es que tienes potencial el problema es después qué pasa cuando ya te conviertes en un profesional del día o sea del día al día o sea día a día eres un profesional qué pasa cuando ya compites contra jugadores que ya no hay límite es decir México ganó una medalla de oro con el sub 23 y tres refuerzos México ganó dos mundiales infantiles sub 17 México ha llegado a semifinales de mundial juvenil sub 20 México ha ganado un torneo de tulón hay potencial hay potencial eso no se puede hay algo a pesar de que los clubes hacen todo lo posible por no generar un pinche jugador hay hay están ahí están ahí porque están con la necesidad calificamos a la liguilla seamos campeones hay que dar la vuelta olímpica la pinche presión los patrocinadores está el patrón no te entiendes el Toluca no le metió un clavo a nada y ahora de pronto empezó a soltar plata porque quieren ser campeones después de haber pagado una pinche multa es decir en muchas ocasiones tienes que tocar fondo para decir ya cabrones ya estuvo bien ahora sí entonces a México quizás lo que le haría falta es un día no ir al mundial para ver si alguien hace así la otra es que de pronto va a dar la pinche menos de rompa y ya no va nunca más al mundial exacto pero hay potencial el asunto es qué pasa cuando tú compites sin límite en donde tú de pronto eres un pinche fenómeno a los 20 años y mañana juegas contra güeyes que tienen 28 33 27 un güey es de Serbia otro güey sí come vidrio y es de Inglaterra así le pasó a Hugo es que es así y Hugo dijo si puedo ahí trascienden muy pocos sí ahí trascienden muy pocos es que ahí ahí tu embudo estás así pero lo necesitamos para saber quién sería de veras ahora luego pensamos que Eber Guzmán es el goleador que le va a cambiar México le faltaba bueno por eso un día que yo leía a mi querido Fadelson que le mando un abrazo y cuando David alababa a la Chofis yo sin saber de fútbol decía no mames ¿a poco la Chofis? de veras la Chofis es la diferencia es el goleador que necesita México Cristian vemos algo que brilla y pensamos que es oro es que sí es que ese es el problema es que vemos que hizo una magia tipo Messi y decimos es que tiene cosas de Messi o ves que es sí viste que definió como Ronaldo ahora una cosa es el desmadre otra cosa es verdaderamente tomártelo en serio o sea porque lo que hace Messi o Ronaldo o lo que hacía Romario o lo que hacía Van Basten o lo que hacía Rivaldo o Ronaldinho o Roberto Carlos lo hacían todos los pinches partidos todo el tiempo no lo hacían de vez en cuando contra un rival cómodo en la Liga MX oye Pizarro le mete dos goles no me acuerdo quién en una Liga y ahí surge como el fenómeno y no lo quiere Beckham y jugador franquicia y dónde está Pizarro no pasa nada no pasa nada México se llena de México se llena de un jugador que le gusta mucho a la afición y que yo entiendo de este diría el perro bermuda es caracolero 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 de ese jugador que es no muy fuerte físicamente pero sí es corrioso que tiene un arranque corto pero un veloz y que es hábil ese tipo de jugador y te hago la lista desde Jürgen Damm pasando por Aquino yéndonos por Marquito Fabián pasando por Giovanni Dos Santos ese tipo de jugador que tiene capacidad de quitarse Tecatito Corona que tiene capacidad de quitarse a uno o dos jugadores el mismo Lainez Lainez tú lo ves no levanta la cabeza él va y trata de encarar porque se siente que tiene velocidad en corto porque tiene habilidad para pasar porque no es muy grande y puede escurrirse ese tipo de jugador es muy agraciado en el fútbol de México es muy ovacionado porque de vez en cuando regala joyas muy buenas te quitaste a tres y la pones en el ángulo que Dios el problema es que de diez veces que tú actúas en un partido en ocho tratas de encarar en siete no pasaste y las otras dos oportunidades quizá definiste mal tocaste mal la pelota los últimos 15 metros son fundamentales en la toma de decisiones está bien que yo hice un pinche túnel en los tres cuartos de campo pero ya luego que avance la siguiente es la jugada más importante no el túnel el túnel ya es para que el público el público haga huevo la siguiente jugada es la importante no el túnel no el murmullo de huevo soy una pistola míralo como tengo a la gente la siguiente es le pego portería levanto la cabeza pongo diagonal se me mueve un cabrón que chingada hago que decisión tomo cuál es la correcta es ahí donde ves a los grandes jugadores con la toma de decisiones de los últimos 15 metros de la cancha y en los escenarios más complicados así es al principio lo tienes que hacer sino que te toca vivir claro pero luego tienes que ir demostrándote que ya pasaste por la liga mexicana y que mañana vas a ir por la liga de Portugal y que mañana vas a ir por la liga de España y que vamos a ver si pasas también tienes el tema yo soy delantero y de pronto me meten en un equipo que juega por el descenso me toco una pelota cada pasca de San Juan por ejemplo le pasó Luis García Luis García pasa dos años en Atlético de Madrid siendo uno de los dos delanteros en ataque junto con Futre con Futre un jugador de alto pinche nivel García mete más o menos 35 40 goles en sus primeros dos años o tres con Atlético de Madrid sensacional le ofrecen un contrato no le gusta tanto lo seducen con dinero de la red social de San Sebastián el güey 23 años 24 se dejó ir le prometieron las perlas llega en el vestidor era otro concepto era otro clima llueve todo un pinche día la cancha es así no son pretextos son preponderantes y al final de cuentas es cómo juega la red social de San Sebastián en esa época al pinche pelotazo al único güey que eres tú y Codro a ver qué hacen allá García no tocaba la pelota porque el equipo no tenía flujo de llegada no trataba de proponer los partidos sino es yo me espero resisto contengo y pelotazo hay delanteros muy pocos en el mundo que aguantan para esas dos situaciones muy pocos que te juegan de espalda a la portería y que se la rebuscan como Suárez o que pueden jugar en el Barcelona y meter 700 goles como Suárez no todos los talentos son para todos los sistemas cada sistema requiere ciertos jugadores es correcto y tu capacidad de adaptación y tu personalidad también para para ser disruptivo dentro de un vestidor y decir así no puedo jugar cosas que muchas cosas que a veces no conocemos ahí sí el tema suerte ocurre a veces puede pasar la lectura por ejemplo Lainez claro con el periódico ya pasado pues te das cuenta de que se equivocó yo fui algunos de los y vi que conozco a varios que cuando se le puso en la mesa el Ajax o el Betis yo pensé que iba a agarrar el Ajax por el simple hecho de que es un club que se dedica a formar o en él es cabrón y los mejores del mundo entonces tú dices vas a Ajax vas a Amsterdam te va a costar trabajo el idioma hablarás inglés lo perfeccionará me imagino y vas a estar en un club protagonista de su liga que no es la más importante de Europa pero que eso generadora brutal ha generado cantidad y te van a dar oportunidad si la cagas una dos o tres veces es un buen equipo para formación tú vas al Betis que históricamente es un equipo mediano generalmente peleando para descenso que en estos años ha buscado protagonismo y que lo está consiguiendo para llegar a torneos de Europa que tiene necesidades inmediatas de resultados el Ajax sabe que aunque juegue mal igual sacas uno entra otro y quizá ganan acá no wey en el Betis juegas mal cabrón pues perdimos cabrón y que vamos a hacer el otro partido pues wey o juegas bien o a la banca papi porque aquí no tenemos tiempo para esperarte wey si así es entonces mala lectura tu lectura de cuando tienes opción de elegir esto es como lo que le pasa a los gringos cuando les mandan las cartas de las universidades entonces tú tienes que elegir wey si tú eres un super dotado o un wey muy importante si me voy a la que quiera tú escoges la que tú quieres pero tú escoges qué proyecto quieres cómo es el entrenador qué historia tienes cuántos drafteados hay de esa universidad lo dijiste muy bien a qué juega el equipo así es y por ejemplo si tú eres de fútbol americano tú lo sabes mejor que yo a ver yo soy coreback o soy una figura a ver wey tú me pones Ohio State o me pones UCLA pues me voy a Ohio State cabrón si soy una gran figura si no soy una gran figura me voy a UCLA porque posiblemente ahí voy a tener más chances de trascender y no voy a ser profesional tengo a menos que la rompa muy cabrón pero en Ohio State es una universidad absolutamente observada de toda la vida en donde prospectos NFL de Heisman y de NFL figura wey total entonces a qué aspiras cuál es tu lectura también tienes que tener autocrítica de hasta dónde puedo llegar wey por supuesto tus topes yo quiero ser mundialista sí 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 pero no todo el mundo va a ser campeón del mundo cabrón y no todo el mundo va a llegar a jugar en el armadero pero una lectura equivocada correctamente eso también forma parte de tu entorno ahí tienes papá mamá amigos agente el representante el representante la pinche prensa sí no jodas ya wey ya no sabes yo no conozco por qué se fue Lainez al Betis pero te garantizo wey pero te puedo garantizar que se fue en gran parte por el idioma había el idioma y porque había otro mexicano para lo clásico entonces yo todo bien si lo estoy rompiendo quien chingo le va a decir algo pero luego hubo otros como Salcido que dijo no sabe ni dónde quedaba Holanda wey ya no digas y él lo ha dicho él lo ha dicho lo único que conocía de Holanda eran los helados y perdón los helados no son de Holanda wey o sea él lo dijo lo único que conocía eran los helados Holanda sí bueno Unilever es una empresa anglo holandesa pero los helados se llaman Holanda nada más en México wey no es que de pronto entonces él le decía yo lo único que conocían a los helados él fue se la rifó unos pinches huevos triunfó wey y terminó en Inglaterra y tal le fue muy bien el Maza Rodríguez que yo pensaba que le iba a ir muy mal le fue muy bien entonces Gutiérrez hoy es un jugador que está en el PSB que en el Pachuca tenía grandes aspiraciones que está en Europa que hoy por ejemplo te lo digo porque yo critiqué a Gutiérrez en tres o cuatro partidos de la selección porque me parece cancino desganado sobrado fuera de ritmo impreciso mil cosas cinco aficionados del Pachuca bueno de culano me bajaron y me decían al otro día fue campeón de la Copa de Holanda y me decían ahí está ganó la Copa del Aire Divisi yo te quiero ver en el pinche selección cuando tiene que meter las patas contra Honduras cabrón y mañana que trae un culo ahí es donde te quiero ver a mí si tú ganas 20 porque no está el otro tema tú puedes ser un triunfador en tu club en la selección hay que también triunfar a Hugo lo destrozaron por eso Hugo era mucha gente no sabe quién es Hugo Sánchez penosamente Hugo Sánchez en este país desde mi punto de vista y yo no soy huguista es demasiado grande Hugo Sánchez tendría que ser el Maradona de los mexicanos correcto bueno hoy razonamos lo que es ganar un pichiche en España este cabrón ganó 5 en dos equipos era un fuera de serie era descomunal a mí no me importa si Hugo Sánchez piensa esto el otro si dice si no Hugo Sánchez era un pinche dios del juego estamos hablando del futbolista del juego no concretó con la selección en la selección le faltó el pinche de pecho él dice que porque le hicieron no la cama pero que no lo entendían y los otros decían que él era muy engreído al final de cuentas no se compaginaron y no funcionó si a Hugo Sánchez se atreven a criticarlo por la selección como demonios no podemos criticar a otros jugadores que porque ganó la copa de Holanda no mames oye Cristian a ver para concluir ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de cubrir un mundial? pues lo mejor es conocer un país distinto generalmente uno no ha ido a ese país a reserva de que tengas plata y tiempo que ninguno tú sabes que lo mejor de la chamba que tenemos es que te da la oportunidad de conocer lugares que posiblemente en tu vida te hubieras imaginado ir eso está padre y eso a mí por lo menos me ha fomentado las ganas de seguir tratando de conocer cuando tengo chance de vacacionar si puedo tener el distinto suficiente para conocer otro lugar que entre más lejos y que yo diga madre no tengo una chingada es mejor a mí me gusta eso me lo generó este tema lo mejor es eso lo peor es no dormir lo peor es que la gente cuando te la cruzas no entiende que tú no vas de vacaciones y tú no les puedes faltar al respeto ni mucho menos pero a veces te ven seco y sin este pinche mamón estás hecho mierda por ejemplo en Qatar vamos a tener el programa a las 5 de la mañana vamos a acabar a las 8 de la mañana no me estoy tirando de tú me preguntaste no me estoy tirando de 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 ay no mames que chinga no 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 entiendo que es un privilegio que nos pagan que es algo totalmente aspiracional que te pagan por hablar de deporte eso no mames eso no existe eso no existe que te paguen por hablar de deporte eso no existe que te paguen por ir a una final de la NBA al Super Bowl a Wimbledon que te paguen por ir a la Eurocopa al Mundial a la Libertadores para estar los fines de semana en el fútbol en donde la gente gasta mucho dinero es un privilegio cuando tú me dices que es lo que lo menos bueno de un Mundial para nosotros es un desgaste físico fuerte es que es cañón es fuerte como los olímpicos que es aún más desgastante porque son menos días pero la intensidad es absoluta es decir hay muy pocas horas verdaderamente de tranquilidad o de sueño en el Mundial por ahí son 40 días entre que tú llegas y esto se alarga mucho el tema hay un punto en donde sí es bastante desgastante la segunda mitad es muy pesada porque México ya no está México ya no está hay menos partidos por eso son de mayor calidad pero hay menos partidos los programas hay un momento en que también depende la ideología de tu programa por ejemplo nosotros tú sabes bien hacemos un programa en donde trata de ser una revista no es un programa de deporte lo que hacemos es una revista en donde hay fragmentos deportivos pero en donde se presenta un poco de cultura de color de cocina de la comicidad que esto y lo otro te puede gustar o no pero el formato para Televisión Nacional es lo que han durante mucho tiempo dictaminado que es lo que jala si cada vez se ven menos los programas de ese tipo de todas formas es lo que más jala audiencia con respecto a un evento mundialista si nosotros nos ponemos a hablar del foco durante una hora hacia el foco rojo del deporte que es no mames por qué no le pasó por la espalda fíjate es que el media punta no llegó entonces aquí no la acompaña la gente hace en Televisión Nacional hace así nosotros no entendemos yo no lo comparto para nada a mi me cagan ese tipo de formatos de programa en donde yo por ejemplo yo hago con el respeto merecido por supuesto y siempre lo he dicho así no tengo pero ningún tú sabes que no tengo robot en ese pedo hicimos Tokio en un lado estábamos los de Venga la Alegría que éramos García y yo con los cómicos el cocinero los de Venga la Alegría la nota claro Venga la Alegría es un programa honorable a lo que me refiero es una revista en donde hay entretenimiento y hablas de muchas cosas este se supone que es un programa que inmiscuye deporte y del otro lado estaban Rosique y tú con los especialistas para hablar un poco acerca de la prueba en vivo de lo que había pasado con el mexicano del seguimiento de no sé quién chingados y está y luego es ya acaba el güey bueno otra vez vamos a ver chef a ver un pinche Jackie Messi con este me acuerdo con con eran hormigas o qué chingados con chapulín uno Jackie Messi con chapulín Jackie Messi con chapulín sí porque lo tropicalizaba el chef hace ahí que es una figura y que aparte penosamente no nos daban mucho tiempo para que nos pudiéramos entender mejor entonces ¿qué trajo Jackie Messi? a ver chaca no no el modelo funciona el modelo más o menos yo creo que les funciona porque al final este más de modular bájala a este súbela a este yo creo que sí hay momentos yo la medalla adoro súbela súbela sí claro es cuestión de feeling y de producción ahí tú no decides tú eres un conductor de eso a ti te dicen tú la puedes pelear en la junta aguanten acá tú no defines aquí hay gente a la que le pagan para definir eso y tú vas y dices pues yo voy y ni pedo voy voy no voy no voy Cristian muchas gracias por eso señor Garay muchas gracias como siempre un gusto no es fácil la agenda Cristian no no si es fácil disfruta Qatar disfruta vamos a ver que te vaya bien y sabes qué que le vaya bien a la selección mexicana y que les vaya bien a ustedes esos mundiales esos eventos se anhelan se disfrutan y es muy emocionante que te vaya bien y es muy doloroso que te vaya mal sí hemos vivido de las dos y siempre será más agradable que te vaya un poco mejor claro que sí además Azteca siempre mi cariño mi corazón estamos esperando el Super Bowl vamos a ver who knows who knows uno nunca sabe uno nunca sabe gracias por tu tiempo nos vemos saludos a la familia gracias igual amigos un saludo para todos gracias